nos da mucho gusto tener en el estudio a Alejandra Barrales. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Chiro. Buenos días, saludos a tu auditorio. Alejandra Barrales, la candidata del frente del frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alejandra? A ver, hemos comentado, y lo hemos comentado en la redacción, y lo hemos comentado en algún momento al aire, no te veíamos con el ánimo con el que sí te vimos a finales del año pasado formando el frente, te veíamos un poco caída en las últimas semanas. ¿Mala percepción nuestra? Lo cierto es que hemos estado avanzando, y mira, no solamente presente, sino la única candidatura que inició con fuerza, ahora que formalmente inició hace unos días esta esta contienda, pues fue la mía, fuimos los únicos que nos atrevimos a iniciar nuestra campaña con eventos verdaderamente grandes, yo inicié con diez mil de nuestros brigadistas voluntarios, dándoles el banderazo de salida, toda la información, las rutas, por dónde íbamos a estar recorriendo esta ciudad, eso fue el viernes, el sábado, el segundo día de iniciar las campañas, tuve un evento, la verdad es que muy, muy cálido, veinte mil mujeres, nos nos reunimos, y presenté la política en favor de las mujeres, hablé de esta red de guarderías, la más grande que haya existido en en el país, hablé de la obligación a partir de este próximo gobierno que estoy segura voy a encabezar, cómo las empresas en esta ciudad con más de veinte empleados tendrán que buscar un espacio para garantizar estancias infantiles a los trabajadores, una coparticipación con el gobierno dándoles incentivos fiscales, y presenté todo este tema de el apoyo económico para más de un millón de mujeres en la ciudad, un apoyo progresivo, dos mil quinientos pesos mensuales, con la intención de garantizar que cada vez más papás, más mamás estén al pendiente de de los hijos. Entonces estás con todo, estás con todo, mala percepción nuestra. El domingo tuvimos el evento más grande. Con el mismo brío, Alejandra Barrales con... Yo creo que te fuiste de vacaciones, Ciro, porque aquí anduvimos en Semana, en Semana Santa, domingo, treinta mil personas en el monumento a la revolución. Entonces, estabas descansando, nosotros estábamos chambeando, nos fue muy bien, la verdad es que con mucho ánimo, para ser día prácticamente de azueto, nos fue muy bien, treinta mil personas, monumento a la revolución, los tres partidos, gente de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y bueno, todos con el ánimo de... Nada de que la historia ya está escrita y ya ganó Claudia Sheinbaum y ya ganó Morena. De ninguna manera. Mira, yo te diría algo que he tenido oportunidad de compartir. Conoces seguramente mi historia y confirmarás que yo he sido una persona que ha aprendido y ha tenido que crecer a partir de construir posibilidades, no de creer solamente en las probabilidades. ¿A qué me refiero? Nací en una colonia del centro, pegada prácticamente la merced, te pito, una familia que tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante, y cualquiera diría que mis probabilidades de convertirme hace tantos años en senadora de la república, presidenta nacional del PRD, dirigente nacional del sindicato de sobrecargos, mis probabilidades seguramente hubieran sido nulas. Soy una gente que construye posibilidades y que no me acomodo a las probabilidades, aquí estoy construyendo posibilidades. ¿Por qué tú y no Claudia Sheinbaum? Porque si vamos a las probabilidades, diría, todas las encuestas la traen adelante y tienen noventa días, ya menos de noventa días, ochenta y tantos ¿Pero estás de acuerdo con lo que estoy planteando? Es perfectamente posible. No, no, sí, sí, sí. Hay que construirlo, lo estamos construyendo, pero es perfectamente posible. consistentemente una ventaja de siete a diez, doce puntos, que es remontable, pero que es una ventaja muy considerable, la que tiene Claudia. Yo te diría, mira, primero lo que yo diría, Ciro, es que es perfectamente posible, el ganar la jefatura de gobierno. Lo creo, lo estoy construyendo y en mi historia de vida es así como yo he confirmado que todo lo que lo que te planteas con propuesta, con trabajo, es perfectamente alcanzable. Lo otro real es que lo que dicen esas mediciones es que la tendencia es clara, mi candidatura va a la alza, la candidatura de Sheinbaum va a la baja. Esto no lo digo yo, ahí están las tendencias, las mediciones, porque todo mundo sabe que en el caso de Sheinbaum, su crecimiento pues es derivado evidentemente no de su trayectoria, de ella como candidata, es Andrés Manuel el que el que la carga, ¿no? Así ha sido siempre, esta no es la excepción, pero no es algo que tampoco no se pueda, no se pueda remontar. Estamos trabajando y en muy poco tiempo, menos de dos meses que tengo ya formalmente como candidata, hemos crecido. ¿Por qué tú? ¿En qué eres mejor tú que ella? Mira, son varias cosas, yo diría primero lo que cada una representamos, ella representa este proyecto que propone ir al pasado, que propone seguir haciendo política de la vieja forma, yo represento una forma diferente, una forma nueva de hacer política que te consta, nos costó mucho trabajo, pero construimos esta coalición, esta alternativa, y luego entraría en el tema de las trayectorias, que sin duda es es importante. Yo vengo de una historia de lucha, empecé hace más de veinticinco años, tú me conociste, todavía no había PRD para mí, y bueno, ya ya estaba Alejandra Barrales defendiendo causas en lo público, ya aparezco en la escena pública defendiendo la lucha de los trabajadores, después incursionó, sí, en política, en el PRD, bueno, ella lo que se sabe es que ha crecido al amparo, nadie sabía, nadie sabía quién era ella hasta que llegó Andrés Manuel, ella ha sido secretaria en su gobierno, con Andrés Manuel, o sea, ¿a qué me refiero? Yo soy constructora de mi propia trayectoria, Ciro, y eso cuenta, no como un asunto, no lo digo yo, ahí está, tú dime quién era ella antes de Andrés Manuel, tú me vas a decir que la lucha estudiantil, como todos los que lucharon en el estudiantado en ese entonces, pero una trayectoria en particular, ¿por qué digo que esto es importante? Porque una ciudad de la dimensión, del tamaño, de la dinámica, como la nuestra, esta ciudad, la tercera más grande del mundo, requiere tener a una a una mujer que cuando vengan los grandes retos, las grandes decisiones, tenga el temple, tenga las condiciones, tenga el tamaño para poder tomar ese tipo de de decisiones. A esta ciudad no le sirve una mujer que tenga que ir a pedir permiso antes de tomar una una decisión. Ella dice y ellos dicen, lo dice el observador, lo dice Claudia Sheinbaum, que ustedes, el Frente, Mancera, el gobierno de la Ciudad de México, el PRD son corruptos, y que ellos morena el observador, ellos no. Mira, dicen muchas cosas, a mí me parece que eso es lo más lamentable, que que digan una cosa y hagan absolutamente otra. Yo te podría decir que hablan de repente como si nunca hubieran sido parte de este gobierno, pareciera que vinieron de otro país, de otra, de otro planeta, pero se les olvida que un gran trayecto de este gobierno lo caminamos, lo caminamos juntos, que que estuvimos como parte de esto, pero yo diría algo más importante, Ciro, más allá de apreciaciones y de afirmaciones, hay datos contundentes que nos confirman que hoy los peores gobiernos en esta ciudad son los gobiernos de Morena. Preguntémosle a la gente de Tláhuac, a la gente de Xochimilco, donde sus gobernantes, sus autoridades, no pueden siquiera hablar con la ciudadanía. Se acercan a algún evento, y tú lo sabes, anduvieron circulando en las redes estas escenas donde agarran a patadas al delegado cada que intenta salir a hablar. Una vez, una vez. Bueno, no una vez, túvelo, no tiene eventos públicos. Días después del sismo, sí. No tiene eventos públicos, y no lo digo yo, ahí están las afirmaciones. El propio gobierno de Sheinbaum, que es candidata, delegada con licencia de Tlalpan, bueno, también fue un gobierno reprobado, entonces, no es un asunto de apreciaciones, uno puede decir muchas cosas, lo importante es que lo que digas sea congruente con lo que haces. Nota de primera plana en el Universal, Arriola y Sheinbaum piden indagar a Barrales, y exigen que se investigue el patrimonio de Alejandra Barrales. El Universal dio a conocer ayer que el equipo del PRIista denunció que Alejandra Barrales tiene un inmueble con valor de veintisiete millones de pesos en Iztacalco, Alejandra. Pues mira, ¿qué te diría al respecto? Primero, que yo no tengo nada que ocultar, Ciro, mi patrimonio es público, pero no de ahora que estoy en esta candidatura, tengo más de veinte años transitando en en el ámbito público, y estoy acostumbrada a, evidentemente, a cumplir con lo que legalmente tengo que cumplir, mis declaraciones patrimoniales, todas absolutamente en forma, todas en manos del SAT, todas en manos de la autoridad federal, y no no tengo ningún ningún tema que ocultar. Este inmueble de veintisiete millones de pesos en Iztacalco. Es parte de las fantasías, Miquel, ¿a qué me refiero? ¿Es cierto? Claro que no, por supuesto. Por supuesto que no, fue la casa donde vivimos hace más de veinte años con mis papás, una casa que confirma que hace veinte años yo ya tenía. No, claro que no, esa casa se vendió hace dieciséis años, el hombre propietario que la compró, murió, no, no tiene su escrituración, hay un litigio, los hijos están disputando la propiedad, no tengo nada que ver con esto, el asunto es que el hombre anda buscando la manera de mentir, como siempre lo hace, y bueno, pues en el otro caso. ¿Fantasías Miquel? Bueno, pues fantasías Miquel está, esa campaña está en la desesperación por querer llamar la atención a como de lugar, recurren a la mentira como es la dinámica de del PRI, y yo le doy vuelta a la página, no tengo nada que decir al al respecto. Bueno, pues a ver, a ver qué es lo que sacan y qué es lo que presentan a las nueve de la mañana. Te tuviste tiempo de ver lo la propuesta de José Antonio Mida en la mañana de pasar de la declaración 3 de 3 a 1 de 7, se llama 7 de 7, que incluya un informe del SAT de que no tienes otros ingresos, ni sociedades, ni eres representante legal y por eso sacas dinero, ni tienes operaciones hipotecarias que te dejen dinero, ni eres proveedor y por eso te deje dinero, ni recibes dividendos. ¿Tuviste oportunidad de verlo o no? No, me entero ahora que lo dices, pero te digo de antemano qué opinó al respecto. Yo lo veo absolutamente favorable, yo creo que todo lo que dé garantía. Aunque venga de mí. Pues a mí me parece que más que un asunto de que venga de él, yo creo que todo lo que tenga que ver con rendición de cuentas, con darle certeza a la gente de lo que uno tiene, lo que hace, de seguimiento de tu vida, patrimonial, me refiero, a mí me parece que abona a darle certidumbre y sobre todo para evitar este tipo de cosas como las de fantasías, Miquel, ¿no? Cuando tú ves que hay esa rendición de cuentas, todos esos temas que le dan la certeza a tu rendición de cuentas, a tus informes patrimoniales, a mí me parece que son absolutamente buenos, venga de quien venga. Yo estoy a favor de todo ello, lo he hecho, lo he hecho siempre y más allá yo lo he hecho incluso público, porque una cosa es que hagas, cumplas con tus obligaciones legales, tus declaraciones patrimoniales cuando estás en el ámbito público, pero otra cosa es que lo hagas voluntariamente público. Quiero decirte que de los candidatos que hoy estamos yendo a la jefatura de gobierno, soy la única que ha hecho estas declaraciones públicas desde hace más de 10, 12 años. Entonces, me parece que es una enorme diferencia. Más allá de que no lo ha revisado. Todo lo que abone a la rendición de cuentas, me parece que es favorable, venga de quien venga. Si ganas, ¿vas a bajar el precio del boleto del metro? Cuando yo gane la jefatura de gobierno, Ciro, tengo muy claro qué es lo que hay que hacer con el tema del transporte. Casi 70 por ciento de la gente que se transporta en esta ciudad lo hacen transporte público y debemos de garantizar la mayor inversión. Pero bajarías el precio como está proponiendo. Lo que yo haría, lo que yo damos una línea más para lograr la conectividad completa. Yo creo que la gente lo que lo que está reclamando es que haya un transporte público de calidad, pero también seguro. Déjame insistir en la pregunta. Ayer, Miguel Ángel Mancera estuvo aquí y nos dijo, calculó que el costo de un viaje en metro, ¿qué nos dijo? Catorce, trece. Sí, hay un subsidio casi de nueve pesos por boleto. Casi de nueve pesos. Así es. Y Claudia Sheinba, no recuerdo qué candidato está diciendo que bajaría el precio del boleto del metro. ¿Tú lo bajarías? De manera objetiva, lo que yo diría es que tendríamos que construir más metro. Yo no estaría pensando tocar el tema de tarifas. Me parece que es muy importante que le demos. Ni subirlas, ni bajarlas, dejarlas como están. Yo creo que lo importante hoy es garantizarle a la gente que haya conectividad, que si haya más línea de metro. No me quiere contestar. Sí, abiertamente te digo, yo no me metería en el tema de tarifas. Hay que ir por una línea más de metro. Los que te dicen que querrían aumentar la tarifa o bajar, perdón, bajar la tarifa y todo eso. Primero ya te dije, fantasías, Miquel, todo es fantasía porque sabe que puede prometer lo que quiera porque nunca va a ganar. Y en el otro caso, bueno, en la gestión de Sheinbaum fue una gestión donde no hubo un metro de metro. Entonces, yo creo que no hay ahí como claridad de en qué de qué están hablando, ¿no? Que es importante que la gente tenga acceso al transporte, que sea un transporte público de calidad y que sea un transporte seguro. Hoy es el reclamo de la ciudadanía. Octubre del dos mil veinte, gane quien gane, la presidencia de la república, se inaugura el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque así está proyectado. Así es. Y Alejandra Barrales es la jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer con lo que es hoy? ¿Qué vas a hacer con esas? ¿Cuántas hectáreas también nos dijo Milagre Mancer, esa enorme cantidad de de hectáreas de el actual aeropuerto de la ciudad? El aeropuerto, el aeropuerto actual son setecientas dieciséis hectáreas y el que está proyectado en el Estado de México es mayor. Es una situación que se puede dar, aunque gane el observador, probablemente se inaugure el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si es que lo terminan, y tú eres jefa de gobierno, ¿qué vas a hacer? Y te dicen, ahí le dejamos, ¿cuántas hectáreas? En aquí, setecientas dieciséis. Además, contaminadas, ahí le dejamos, lo que era el aeropuerto, hágase cargo usted. Mira, te diría, te diría dos cosas, está clarísimo que es lo que tenemos que hacer, pero no hasta el dos mil veinte, está claro lo que tenemos que hacer desde el primer día de nuestra llegada al gobierno. Nosotros tenemos que trabajar para capturar toda la posibilidad de empleo que puede generar el nuevo aeropuerto que se está construyendo en el Estado de México. En nuestra visión, el proyecto del nuevo aeropuerto no solamente no es un problema, es un área de oportunidad, independientemente de las adjudicaciones. Por eso no te pregunto del nuevo aeropuerto, te pregunto de todo lo que va a quedar cerrado. Son dos cosas, primero, el reconocer que el nuevo aeropuerto está muy cercano a una de las áreas más lastimadas de nuestra ciudad, que es la zona oriente, cercano a Iztapalapa. Hay que prepararnos desde el primer día para capturar esos empleos, van a ser más de cuatro cientos mil empleos los que van a poder generarse a partir de ese nuevo aeropuerto. Y lo otro es que se hace con esta zona que deja libre este movimiento del aeropuerto, estas más de setecientas hectáreas. Es una de las reservas territoriales, se convierte en una de las reservas territoriales más grandes, por supuesto, de América Latina. O sea, no hay un país que en este momento pueda contar con una reserva de este tamaño. En el centro de la ciudad. En el centro de una ciudad. Eso nos da una enorme oportunidad. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Conoces el proyecto Salomón Chertoripsky? Conozco ese proyecto. El que elaboró el gobierno de la ciudad. Conozco muchos otros proyectos, pero sobre todo hemos trabajado en un proyecto. Nosotros tenemos claro. ¿Qué vas a hacer un parque? ¿Qué vas a hacer? Tenemos claro que esa área nos da perfectas condiciones para construir una ciudad universitaria dos, que hoy es lo que necesitamos garantizar. Esta ciudad tiene cobertura al cien por ciento. ¿Con la Universidad de la Ciudad de México? ¿Con la UNAM? Seguramente con la UNAM, ya lo hemos hecho. Y ahora sí. Es parte de lo que hay que estar fondeando. ¿Quién va a sacar? La chequera. Hay que trabajarlo. Como todo proyecto, hay que ver de qué manera lo vamos construyendo. Es una parte. Esa zona te da para tener una ciudad universitaria dos, pero también un Chapultepec dos. Y también una parte muy importante para nosotros que tiene que ver con tecnología, innovación, algo muy parecido a lo que encuentras hoy en Silicon Valley, allá en San Francisco. Un área donde la gente tenga claro que ahí se puede concentrar todo lo que tenga que ver con la tecnología, con la innovación, con todas estas cuestiones que hoy están. ¿Cuándo presentas ese proyecto, Alejandra? Yo espero que en una o dos, espero, semanas, estamos terminándolo. Yo estoy planteando, Ciro. Ciudad universitaria. Chapultepec. Una ciudad universitaria dos, un Chapultepec dos y un centro de innovación tecnológica. Así es. Forma parte de lo que yo estoy denominando. Que no te daría tiempo de terminar en seis años. Muchas cosas seguramente no me va a dar tiempo, Ciro, pero yo estoy planteando precisamente, justo ahora que lo tocas, un plan maestro de ciudad. ¿Qué significa eso? Que no estamos hablando de un plan de gobierno. Un plan de gobierno es pensar la ciudad a seis años, un plan maestro de ciudad piensa la ciudad a treinta años y efectivamente a mí me va a corresponder resolver una serie de problemas que hoy exige la ciudadanía, pero sobre todo sentar las bases para la ciudad que queremos dentro de treinta años, que esa es la diferencia que plantea el Frente. El Frente lo que busca es hacer política de manera diferente, parte de lo que hoy le pega al país y a la ciudad es que siempre estamos haciendo política cortoplacista, reinventando la ciudad y el país cada tres años y en el mejor de los casos cada seis años. Necesitamos una visión de largo plazo y esa es la garantía que nosotros damos en el Frente. Si llegas a ganar, gobernarías con un gobierno coalición? Sí, seguro, es parte del planteamiento. ¿Cómo lo formarías? En nuestro gobierno la gente lo que podrá ver sin duda es la presencia de los mejores hombres, las mejores mujeres de acción nacional, de movimiento ciudadano, del PRD, pero sobre todo una parte muy importante, la más importante diría yo, Ciro, de la ciudadanía, la gente que no tiene partido, que hoy hemos podido presentar a muchos que han estado participando ya en este proyecto, Emilio Álvarez y Casa, Xochitl Gálvez, Marta Tagle, varios que han estado participando y van a seguir participando y que me parece que eso es fundamental, involucrar a los ciudadanos, ponerlos al centro y eso nos va a dar la enorme posibilidad de avanzar. Si ganas va a haber una buena cantidad de delegaciones, ahora van a ser alcaldías gobernadas por Morena. Bueno, me parece que eso es parte de lo que tendremos que estar revisando. ¿Vas a tener a Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo? No lo creo, yo creo que vamos a ganar también esa delegación y una gran mayoría de delegaciones, pero independientemente de cómo pudieran quedar las cosas. Ciro, tú sabes que en mi trayectoria yo me he distinguido por reconocer en la política a una herramienta de diálogo y de construcción de acuerdos. Yo soy un agente institucional, soy abogada, maestra en administración pública. Sabes que hay muchos en esta ciudad, en este país, que no quieren acuerdos ni diálogos. Bueno, pues es una lástima y qué importante que la ciudadanía sepa quién pretendiendo hacer política le dice no al diálogo y a los acuerdos. Me parece que hoy es otra cosa lo que se necesita. Entonces, nada de qué preocuparte por esto que van a sacar ya en 20 minutos. Absolutamente nada. Tus propiedades en Iztacalco. Absolutamente nada. No, ya te ya te lo he comentado, soy la única que ha hecho pública sus declaraciones desde hace más de 10, 12 años y legalmente hace más de 20. Y estás en la pelea. Sí tenía, repito, tenía la impresión de que te veía, te veía muy suave en este arranque. Ya te dije, yo creo que te fuiste de vacaciones. Sí, me fui de vacaciones. Ay, a veces eso fue, no, 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 puestísima, trabajando, andamos recorriendo las calles, haciendo campaña como siempre lo he hecho, la única forma en la que sé hacerlo, que es teniendo contacto con la ciudadanía. Ciro, en la medida que la gente hace ese contacto, contrasta las trayectorias entre la candidata de Morena y una servidora, las preferencias nos nos han ido favoreciendo. Por eso te digo convencida que yo he aprendido, crecido a partir de construir posibilidades, y no soy una gente que se acomoda en las probabilidades. Es posible absolutamente el ganar la jefatura de gobierno, eso estoy construyendo, y eso es lo que vamos a hacer. Veintiún años, se van a cumplir veintiún años de gobierno del PRD en la Ciudad de México. Parece que la gente no quiere continuidad. Y tú por el lado del frente, ¿serías la continuidad? ¿Serías un poco la continuidad del gobierno Miguel Ángel Mancera o no? Mira, la gente lo que lo que dice con claridad, porque además te lo dice directamente, pero ahí están también las las mediciones. La gente lo que quiere es que las cosas que estén funcionando para la ciudad se sigan fortaleciendo, se conserven y se sigan fortaleciendo. Nuestro avance en materia de derechos, libertades, las condiciones que hemos generado para las mujeres, la mejor circunstancia que pueden tener los jóvenes en este país está aquí en la Ciudad de México, el mayor grado de escolaridad. O sea, hay una serie de aciertos importantes, pero la gente también te dice con claridad, a lo largo de estos 20 años también se han cometido errores. Y en otras ocasiones incluso programas que se han construido de buena fe, es un hecho que también a lo largo de estos 20 años ya dieron de sí, Ciro. Eso quiere decir que tenemos que revisarlos, tenemos que confirmar si no están alcanzando resultados, y yo me he comprometido a que en mi gobierno todo lo que a lo largo de estos 20 años haya funcionado lo vamos a fortalecer, y lo que no haya funcionado lo vamos a rectificar con toda humildad. Pues ya platicaremos más adelante en la campaña, ojalá haya oportunidad, Alejandra. Claro que sí, con mucho gusto siempre, Ciro. Te agradecemos mucho que ha estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Suerte. Gracias. Suerte en lo que venga. Gracias, Alejandra Barrales.